¡Hola! 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 Bueno, pase aquí. Andamos ya finalizando lo que es el baile. Ya se terminó, Raza. Ya no más está esta gente aquí. Pero ya se terminó lo que es el baile de la pulga. Gracias, gracias, Tocale. Gracias, Tocale, Raza. ¿A qué mostraríamos a hacer mañana? Presentándoles lo que es el baile. Para ese sitio no está usted. ¡Gracias! ¡Clots de blockbuster! Andale Suéltate Suéltate We're going to have a baby Alberto se va a encargar de Alberto se va a cuidar, va a cambiar pañales Va a cambiar teteras, todo Y el amarrado Yo le dije que yo no me voy a levantar Me pensaba que era de jugo No Ya, o sea Ahí lleva tres meses la muchachona Y ahí vamos primeramente A ver qué nos depara el destino Sea mujer o hombre Lo que sea que se hayan venido No hay que bajar la toalla Quédale pa' frente Y esto fue oficial Pa' toda la raza de TikTok Y pa' Facebook Y pa' toda la camarada de aquí Y pa' todos lados No pa' que van y digan Ya ni modo Un fuerte abrazo a ustedes dos Para el tindalizal de viejo Vámonos Vámonos un cachito No cantas contenta contigo misma Siendo tan linda Decides tanto que hasta el llanto Dejas caer Ya no andé diciendo que tienes miedo Que yo te desee Que en mi camino yo me enamore de otra mujer Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer No hay nadie en la tierra No hay nadie en la tierra que tenga esas piernas y esa piel Te quiero así Te amo así Así como tú eres Yo te escogí por ser así Y entre tantas mujeres Me gustas tú Estás solo tú Los héroes de mi noche Yo te daré todo mi ser Vamos a hacer un reproche Porque te quiero a ti Hierro Hierro, hierro Ahí está Te llevaste un cantante Mira Ya me cortó Ya me cortó Ya me cortó La cortina de harina Hierro 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 Saludcita Saludcita viejo Suerte 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 Hay que darle más a los chismagos ahora Hay que chambear más Vale Cambio fuera Saludcita viejo Saludcita viejo Que no me digan nada Porque yo soy la frutana Mariana de la noche Y así como te puedo bendecir Amiguitamente Te puedo bendecir Un buen tono Saludos Saludcita viejo Saludcita viejo Saludcita viejo Saludcita viejo Saludcita viejo Mariana de que De la night Mariana de la night De la night night De la night night Saludos Saludos Y gracias a todos Acompañaba en el que Meticiones para todos Te esperamos mañana Primeramente a Dios De las 12 a 5 de la tarde Meticiones para todos Yo pedi Meticiones para todos El Cora de Chaca hoy Mañana también Acabamos los sacones Del Divino Hoy se nos acabó Los dos Por sufrí El Ambiente Global El Ambiente Global De Calentamiento Global Se le chingaron los zapatos al Divino, tanto baila y baila el viejo, se le acabaron. Viejo, ¿cuánto te duran un parte de zapatos el viejo bailando, viejo? En esa bailada, ahí se quedó, valiendo, madre mía, así es, así es, lo que es el Divino, así. Ya, los zapatos, a comprar otro, ahorita pasa por la tenis y se compra otro, es el viejón, ¿ah? La pasadita, dijo. La pasadita, ahí. Antes que cierre. Antes que cierre, sí, ¿ah? ¿Cómo le dijo, viejón? Qué elegancia es la de Francia, el Divino. Qué elegancia es la de Francia, dijo, qué elegancia es la de Francia. Y yo me recargo en la pared, y me recargo en la pared. Y deleito la pupila, ahí con esos tacones, tacones rojos que hoy se acataron. Ahora sí se acabó el tacón, el Divino, con rasgó toda la chapa. ¡Ay! Aquí deleitando la pupila, dijo, enfócate, enfoque, enfoque. ¿Por qué le ponemos luz para mañana? Enfoque. Y los músicos tienen la culpa por tocar con el banco. ¿Verdad? Sí, 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 sí. ¿Verdad? Pero aquí andamos, morra, se quedando con toda esta gente. Aquí con el... Con el exótico, y el Divino, que anda por ahí también. Mira, se chingó los zapatos. Pero pues el Divino, ahorita dice que pasa por la tienda, a comprarse uno nuevo, o si no, el compa Gassiel se los va a pegar, dice ahí, pero no sé. Pero el Divino, mañana viene con sus otros zapatos nuevos mañana. Y si le sale otro capango, se los va a chingar también. Si no me los compras, le digo, Karim, me da peso pluma. Ándale, mira, 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 no más, y no más te agradezco, porque ahí ni digas. Aquí sobra. Le compro cuatro, cinco, si no parece. Si no, dice el Divino, que le dice a Karim, le voy a que le traiga uno. Y a lo mejor, ya se lo está comprando el tijón por ahí. Pero pues, ahí anda, vele. Así. Yo estoy viendo todo y lo estoy viendo. Ándale, mira. Todo el día de hoy, estuvo en el teléfono. ¿Con quién estaría texteando el Divino? Mira, ahí está, pero bueno. Mira. Mira. Toda esta raza, mira. Mira. No se les acaba, no se les acaba la alegría. No se les acaba, mira. Esto es puro entusiasmo, puro. Yo, miren, miren, miren. Para los fanáticos ahí, de Jaciel Treviño, el Divino colombiano, ahí está toda esta raza. Mira. Mira, 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 mira. Gracias por ver el video 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 Hasta lo bueno